y Edwin de los Santos ese gran prospecto también de Tony Tineo esta va a ser una gran pelea perfecto, si este muchacho se perfila Edwin de los Santos que también fue de la selección del país que libró grandes batallas en Galionel de los Santos y fue miembro del equipo del ejército nacional se perfila como otra super estrella del boxeo profesional nos vamos prácticamente en segundos en segundos sonó la campana bueno Andrés Zapata que es un fajador de mil batallas Andrés Zapata nativo de Santo Domingo Edwin de los Santos de Guardia Azul va con la izquierda va con la derecha en forma de reto entra de los Santos sigue atacando también Andrés Zapata se pierden los guantes de Zapata Oscar Peña el tercer hombre ring va con una tromba elegantemente vestidos están estos boxeadores vestidos de blanco Edwin de los Santos va de nuevo izquierda y derecha en forma de gancho de la cabeza Andrés Zapata Andrés Zapata reposta va a la recta sigue Andrés Zapata sigue gatillando Edwin de los Santos una izquierda una derecha otro gancho otra izquierda otra derecha por el parte de Edwin de los Santos van al crimen los separan el referente están frente a frente a nosotros bueno estos dos boxeadores vinieron a acabar este combate aparentemente en este primer asalto y han venido a intercambiar golpes cortos y golpes largos ambos escenarios se encuentran intercambiando golpes perfecto no hay estudio va con el gancho izquierda va a la recta en pleno reto por parte de Edwin de los Santos va a una esquina neutral lo separa de nuevo el referente Oscar Peña veterano de mil batallas en el ring están frente a frente de los Santos va con el gancho de izquierda el voltísimo por parte de Edwin de los Santos lo tiene ahí lo tiene en la cuerda lo lleva a la esquina neutral va dos veces con la izquierda en forma de gancho sigue la pelea está en el cerdo ring gancho izquierda gancho derecha por parte de Edwin de los Santos el zurdo nativo de la ciénaga en la capital va al ataque está con nosotros se entremece Andrés Zapata se agarra Oscar Peña trabajando como juez gancho de izquierda gancho de derecha va a la recta por parte de Edwin de los Santos lo tiene en las cuerdas bueno no hay estudio sigue atacando Edwin de los Santos el prospecto de luz de la empresa Tony Tineo Boxing sigue atacando Edwin de los Santos quien de derecha por parte de Edwin de los Santos y se cayó están parando combate y y y y y y y y